Lo hago de corazón, porque yo a patronato me llego acá, en mi vida. Bueno, ¿cuántas emociones, Paula? Ni contarles. Contame, ¿qué fue lo que hiciste? Porque por allí dicen, ¿es creer o reventar? Hay que creer, yo soy católica, Romano, yo no hago mal a nadie, hago bien a todo el mundo. Vine a curarse, ahora no curo casi, ¿ve? El jueves fui y le curé los arcos, las cosas, no sé cómo se llama, las cosas que se cuelgan, que atajan, ¿cómo es la...? Los arcos. Los arcos. Fui adentro, lo curé a todos. Fui yo la única y así, bueno, no le saco el dinero a nadie. Yo voy. ¿Qué le falta al equipo de patronato? Correr, tener correr, 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 que no se... Quieren ahí parados mirando el bolo, tienen que correr porque ellos ganan bien, le pagan bien ellos, le ganan bien. Bueno, ¿y el campo lo curás? Los cubrí todos, cubrí los dos arcos, cubrí adentro los asientos donde están, ¿dónde...? Y yo, ¿cuáles son los asientos de los jugadores? Este, los cubrí todos de pie acá y le dejé para que los curaran los zapatos, todo eso, porque por eso ya no iba. ¿Y con qué curás los zapatos? ¿Con agua bendita? Ese es mi secreto. ¿Qué te dijeron allí, en patronato? ¿Cuándo? ¿Cuándo fuiste a curar la cárcel? Ahora, nada, porque no había, no había nadie. Estaba yo y la... la que... ¿Cómo...? Una chica, ajá. Sí, estaba una chica, ellos nomás me acompañaron. ¿Y ahí te deja pasar, sin ningún problema? No, no estoy en problema, me hizo, me sacaron foto en la puerta ahí, porque todo se hizo, todo callado. Cuando menos hablá, menos, más. Paula, ¿escuchaste el partido? No, escuché el partido, porque yo me confundí, creí que era hoy que jugaba. Ah, claro. Pero, resongué más que no sé qué. Y me habló mi hijo, porque él está en Santa Elena, porque la señora es de allá, se vuelve a allá. Y dice, mamá, dice, ¿vos salí, salita? Ah, no sabía que salí, porque no hicieron. Además de correr, ¿qué le falta a patronato, Paula? Correr, correr, que pongan corazón, que corran corazón, porque ellos están muy bien, muy bien atendidos, y le deseo suerte al director técnico, que yo lo conocí cuando lo salvó a patronato del descenso, en mi movimiento, que está ahora, en el final. Paula, ¿notaste algo en el campo, alguna energía positiva o negativa que lograste? Sí, yo toqué cierto picaporte y me temblaron las manos, pero como yo tengo poder, yo mando más que lo que hizo eso, porque eso lo hacen de malo, de egoísta, porque eso no es ser deportista. Hay que, tiene que, cuando salir a la cancha, tiene que salir con amor, así, tenemos que ganar.